1, 2, 3, 2, 1, 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti, no tienes nada de ti, no tienes nada de ti Todo el mundo es solo Todo el mundo es solo Todo el mundo es solo No es solo Todo el mundo es solo Todo el mundo es solo No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No hay nada que puedas ver si no tienes nada de ti No, no, no No, 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 no No, 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 no que es mucho, es mucha canción para tocarla una vez, es mucha canción para una vez, pongámonos de pie, vamos a cantar, vamos a echarle ganas, vamos a echarle amor, vamos a ganar la paz con la música, listo pájaro blanco, listo pájaro blanco, vámonos parando, vámonos parando, de pie, de pie, que la vibra se sienta, vamos a quitar las manos, que la vibra se sienta, va a llegar muy lejos la vibra, en este momento, va a llegar lejos, que llegan las 16 delegaciones desde esta delegación, que la sienta la gente en la tacubaya, que la sienta la gente en mi falta, en todos lados, vamos a cantarla con fuerza, y si se te dificulta el inglés, la puedes cantar en español, no pasa nada, la tienes en inglés en español, no pasa nada, nada más hay que recordar, que en medio de la guerra, John Lennon mencionó, hace el amor, no la guerra, hoy en Iztapalapa, vamos por el amor y la paz, así es que cantemos con el corazón, ¿están de acuerdo? A ver, no los escucho, ¿están de acuerdo? A ver, que se oiga la gente desde allá atrás, ¿están de acuerdo? Sí, hallamos el amor y la paz en Iztapalapa, todo lo que necesitas es amor, y paz, Iztapalapa y paz y amor, compañeras y compañeros, sí se pudo, 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 vámonos, vámonos, ahí estamos, ¿qué me falta? ¡Gracias! 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 y 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